Dímelo corillo, dímelo, dímelo, coño, yo sé, me hicieron falta, ah, me hicieron falta a mí también, ¿quién más? Ya saben, aquí estamos, aquí estamos, siempre, la lucha, bueno mi gente, como siempre le digo, gracias por sus apoyos, gracias por apoyarme, de verdad que ya la familia está creciendo un poquito más, y eso es lo que me gusta, bueno mi gente, y si no están suscribidos todavía, suscríbase, dale, dale ese botoncito ahí, es de gratis, apoyen, 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 apoyen ahí, dale ese botoncito ahí, dale like también, eso ayuda ahí también mi gente, ayuda, ayuda a mí, a YouTube, a destruir el, los videos míos, si le dan like, pues, me ayudan ahí, arriba sin, mi gente, estoy buscando gente para la ganga también, están buscando gente para la ganga, ¿quieres entrar al server? ¿quieres entrar al server? ¿quieres entrar al server? ¡échenme para acá! ¿estás buscando algo aquí? ¿estás buscando algo aquí? y si quieren hacer ganga, amigo, tengo un par de caseríos ahí todavía abiertos, de verdad que necesitan personas para ocupar eso ahí, necesitan solo y quieren ir para la ganga, echen para acá que estoy cogiendo, necesito un corriguito, necesito churros, un par de gangas por ahí, necesitan gente también, para yo para acá, echen para acá, echen para acá, bueno, mi gente, vamos a ver, y introduciéndole a Javi, mi gente, este Javi, este es el nene de Llorentoje, ajá, mira, mirame, ¿está aquí? la pintora ahí, y a cual? a esta, y vámonos, Me voy a coger eso Hicieron falta mi gente Me hicieron falta Estaba loco por ya Empezar La historia esta aquí Bicicleta me Que me llevo mi bici Mira yo Quien se me llevo mi bicicleta de allí No se Esta por ahí Si yo la tenia allí parquea mano Ah ya Que bueno en la vi Estaba aquí Estaba aquí Si aquí yo la deje mano Ah diablo Ah que serio de huevo de puta No se me llevo mi bici Pero no dio un cúmero Coño No había tecatos por ahí brother Yo creo que un tecatos ese se la tiene que haber robado De verdad Y de verdad que nos llevamos ahí Ni cuenta nos dimos Pero yo la vi parquea ahí Y esa ya estaba ahorita aquí Si Ella estaba ahí Coño cabrón de estos tecatos cabrones este cabrón señor quien ahora ha sido el lad, cabrón mano, hay que darle una prendida me siento desculpado, desculpado ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? ¿estás bien? si jugaron la bicicleta, me quisiera ir el cabrón ay papi ¿estás vendiendo tú? ¿qué? diablo ¿te vas a poner con esa mano? no me hagas llamarlo no me hagas llamarlo ah brother chacho papi cara de chota tiene brother dale suaje tú por ahí es lo que tienes que hacer ah ¿te vas a poner tú con esa mano? no, 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 que tú haces vendiendo ¿qué es eso? ah chacho brother diablo yo se lo voy a decir yo se lo voy a decir ah chacho bro te vas a poner con esa brother yo papi dame un favor bro llévalo 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 para allá para la tienda allá abajo bro cabrón me juego la bicicleta a mí llévalo, llévalo porque si no llamo el paya ahora mismo ¿qué diablo es eso? me entiendo y que aquí estás choteando tú brother chacho bro chacho bro ese pelito azul te es bro come on man te vas a poner con esa brother yo voy a ver dónde tú encontraste esas cosas esas bolsas papá chacho te las tomé del cajo tuyo por eso cabrón sí cabrón bro chacho tú crees que se lo dice a papi bro yo creo que ese es el lado te vas a decir cabrón me salió sapo dímelo para dónde te llevo chacho llévame por allí por plaza bro para salirme este cabrón chacho yo creo que está llamando a papi también bro chacho yo creo que está llamando a papi también bro creo que te cogió vendiendo sí en las bolsitas allí eso no es nada si pero el cabrón se pone ahí y dice que se lo va a decir a papi que cabrón es y si le pido al chavo yo te apuesto que ni me lo daba ni te lo daba ajá y me ve vendiendo y me quiere chotear el cabrón déjame por aquí déjame por aquí por aquí hay una tienda verdad aquí yo creo que sí está bien gracias oíste mira a ver si habla con ese cabrón brother dale porque no se lo diga papi dale y hablo con el ahora dale dale papi dale que cabrón mano ya lo se va a poner con ese este cabrón oye por aquí hay una tienda ah no por aquí no es mano es abierto mi jodillo aquí ahora de cara voy a él este cabrón se lo va a decir a mi ay ya la plaza que chula coño hola buenas hola bien y hace gran agua esperando el tío mío pero quién es él como él se llama como tú te llamas a ver a ver el nombre nada placer y yo soy la tía catrina y ella es la primita y ella y esta es mi primita jeje y mi titi hola jeje hola cómo estás bien en tu casa ya amé amé y tú como te llamas nana si que hacen esperando la guagua no esperando mi tío el esposo de mi titi esta es la mía si esta bien mami yo sé que lo conocimos ahora esta bien él no va a hacer nada vente acá al lado de mí ven ahí mira cuidado que mi tío te tiene miedo cuidado ah está bien qué pasó qué pasó Yie no bueno porque te conoció ahora ah mira y que tú haces por ahí Javi solito ahí que venía venía a comprarme unos tenis y se me olvidó que trancaron la tienda de acá abajo Y la otra queda lejito Y tú andas solito Si Y te dejan por ahí solito Si Hombre ya que pasó Un hombre que es pero espérate Si Pero te tengo que llamar A ver se está tardando Llámalo Titi tú lo llamaste otra vez No lo llamé pero no me contestó Pero él dijo que ya venía Lo llamas tú Y lo llamo yo No si ya viene por ahí Ok ¿Vienes por ahí? Si Ok Para que no venga a buscar Oye Titi este No 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 te molestaría si Le coge el telefonito a tu sobrina No 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 Pero mira Él te dijo a ti Tito No yo le digo a ti Titi ahí Y ahora Ahora tengo tres sobrinos Mira Javi Dímelo Dímelo BAMALI Que lo que hay BAMALI BAMALI PG456 Dímelo Dímelo Cómo están Llame Dime Chacho ya era tiempo Se tardó el tipo Sí Mami Oye Puedes coger el teléfono tuyo Este Esperate Esperate Yeye Vente pa'ca Está bien Está bien Espera a tu tía A esto ahí Miralo ahí Mami ¿Qué mami? ¿Dónde tú lo ves? Mira el carro negro ahí Se viene el carro negro hoy ¿Qué es este? Joaquí ¿Y dónde van ustedes? Yo Bueno Yo Yo ando con mi tía Y con mi tío Bueno Esperando a mi tía A ver ¿Qué van a hacer? ¿Qué era? Sí Ese es tío Ay ¿Tú que no crees Que tu tío me da la pón? Bueno Pregúntale A ver ¿Qué te vas a ver? A punto Va lejos Pájate Creo que no vamos a ver Ah este es Carlos Es de Carlos Adición ya era tiempo Este bendigo Este bendigo está ocupado Hola mi amor Hola mira ¿Estás bien? Oye pregúntale a ver Sí, sí, sí Hola mi Yoye Pregúntale tú ¿Quién es? Yo no lo conozco Bueno Este tú eres ¿Y el quién es? Tú no me conoces Tampoco Nos conociste ahora Un amiguito Un amiguito Que nos encontramos Aquí en la En plaza Sí Que si le puedes dar Pon Pon pa dónde ¿Dónde tú vas a ver? Yo pa Pa La tienda De tenis Pero Tienes que hacer algo Yo tengo que ir pa allá arriba Con mi caserío Yo te llevo Y después Vas conmigo Pero tienes que ir pa allá arriba Primero Ah pues está bien Está bien Hasta que Pero ve acá Este Esto está claro Él anda solito Ah, anda solito Por ahí Sí Él anda solito Porque iba para Tienda Y iba para los tiendas A comprarse unos tenis Pero tiene Estaba Se la vio el pido Que le sacaban temprano Ok, ok Y la otra Le queda muy lejos No es más nada Vamos pa allá Vámonos Vámonos Pues vamos a vivir este Este Y no sé Y trató de pedirme el número Chequéate eso Oh sí Sí Ya El número Tío ¿Y ahora cómo se montan? Eh, ellos se montan ahora Ay Mira, este ¿Cuál tú quieres? ¿Mi número, papi? ¿Quiere a muerte? No, no, papá Está bien, amor Estaba hablando con su sobrina Pero Oh, oh, oh No, no ¿Cómo te vas pidiendo números? Yo te iba a decir que Me va a regalar flores o algo ¿Estás bien? Sí ¿Cuál es tu nombre? Javi, Javi, papi Javi? Ok, ok, ok Está bien, está bien Ah, no Este Él quiere el número De la nena, eh ¿De la nena? Sí Y de nena Sí No, tengo el teléfono Oh Pero Jeje no tiene teléfono No, Jeje no tiene teléfono Tenemos que irle a buscarlo Sí, yo le busco el teléfono Sí Yo le tengo el teléfono ahí Porque se me olvidó No, te eso Ok, ok Erick, ¿qué tenes? ¿Qué tenes? ¿Te iba a comprar, papi? Las Jordanes que salieron ayer Oh, sí Sí Pero Gracias, eso salió ayer Eso, hay un ticketcito ahí ¿Qué? Eso cuesta algo ¿Qué tenes? ¿Qué tenes? Pues el mío me da chao Oh, pey Está bien, está bien, está bien Eso es bueno Hay que tener el alquito guardado Porque si no quiere número Hay que tener algo Para regalar, ¿verdad? Sí, sí No, yo Pero se lo digo Usted lo dice Usted lo dice No se va, no, no Pues rompe con eso de usted No me venga con eso de usted Ni nada de eso Usted me habla como es, tú Vamos A mí me enseñaron modales, papi Me ves así Pero tengo modales Esa es buena Esa es buena Eso me gustó ¿Viste? Qué cute Ah, va pasando el testing Más o menos Esa es la manta tu tío ahí Esa es la manta tu tío, ¿sí? No, pero ve acá, pero ve acá ¿Qué pasó con mi tío? Quédate quieto No, 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 no Es que tú le metes el chambón también Oye Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que hay Déjame ir aquí a A la hueva ahí Y después te llevo a la tienda de tenis Para que Mira Javi Yo tengo una agencia ahí Que tengo una tienda abierta Más la mía, mamá Abrela con él No, está bien Este, mira Javi ¿Cuántos años tú tienes? 15 para 16 ¿Qué cuántas gente tienes? Yo tengo 15 15 Sí ¿Se te daña el cajo? No, no, no No, no, no Quédate quieta tía Que después viene guardia Sí, sí Májalo, májalo Májalo, májalo Ajá, está bien, está bien Ya, chalo, amarrado Acuérdate de eso, estamos en la playa. ¿Y Javi, tú siempre estás por ahí? No, siempre. Pero es que los muchachos allí estaban molestando y me fui, por eso me fui a comprar tenis. Mi pai no está por ahí y me estaban molestando. ¿Y seguiste a pie? Sí, porque... Te cago allí, me jugué la bicicleta y después los muchachos empezaron a molestarme y me fui para el carajo. Ok. Tú eres como Javi. ¿Y qué muchachos te estaban molestando o te estaban molestando los muchachos? A mí te lo probaron la bicicleta. Allí en el caserío. ¿Cuál? Yo soy de Lloren. ¿Qué? Oh, tú eres de Lloren. Ok. Lloren. ¿Llorón? ¿Llorone? ¡Eh! ¡No! ¡Anda! Donde nosotros sopleteamos allá duro. ¡Los Demons! ¿Qué pasa? Oh, sí. Ok, pues mira dónde estamos entrando. Eh, vamos. ¡Bajá! ¿Estarés de aquí? ¡Buenvenida! Yo soy el bicho de aquí. ¡Ah! ¡Buenvenida! ¡Ay! Acá fue el mío. ¡Ah! ¡Ah! Ahorita lo buscamos en la motora. Eh, déme un momentito ahí para hablar con el hombre. la nena espérate titi no se están a jorar entonces tú eres de lloren si mi país es el bichón de ella o si ok 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 acá y a ti te gusta mi sobrinita bueno me encontré el número 20 no 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 respetando 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 como eso lo más que me gustó por eso me sentí a que hablar contigo desde el principio llegaste con respeto otra cosa que te iba a preguntar tú viniste a pie qué fue lo que te pasó porque te oí hablando de eso con las niñas viste pero yo no papá es que los muchachos me están volviendo porque mi país no estaba allí me jugaron la bicicleta fue yo me siempre estoy en bicicleta por ahí ok ok no sé si me la escondieron o no sé qué carajo pero los cabrones ok se hicieron la maldad se hicieron la maldad no sé no sé cabrones ahora eso te lo averigua te lo averigua te lo averigua este dime mi amor porque la nena está esperando al nele para que se baje ojo dame un break que estoy hablando con él le digo un break que sí to de un break que sí está ahí que estoy hablando con él mira papi pues yo mi nombre es juanqui yo gustó juanqui a javi mucho gusto mucho gusto mi nombre es javier pero me dicen javi Ok, 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 ok Este, ah, mis nenas están por ahí Tú sabes que es por mi sobrina El papá y el papá me lo mataron, ¿me entiendes? Y esa es mi nena, una de mis luz de mis ojos Tengo a mi yeye, si te diste cuenta Y a mi esposa, ¿tú me entiendes? Si te diste cuenta, papi Esa es mi vida, todas esas tres que están ahí, ¿me está entendiendo? ¿También? ¿También? El que me la trata con respeto, yo la trato con respeto ¿Me entiendes? Yo la trato con respeto A mí me gustan las cosas derechas Si pasó algo, que me digan las cosas como son A mí no me gustan las cosas, los locos ni nada de eso También titubeo, a mí no me gusta ¿Qué hora? ¿Qué hora? Pero no, este, vale, para que hable con ella por ahí Para que esté por ahí en el parquecito Que el parque está por ahí, a ver qué es lo que está pasando Y vamos a ver, déjame a ver chequear algo aquí Está bien Para que, para que eso, te llamo ahora Para que venga para acá conmigo Para llevarte para ir para las tenis Está bien, dame Dame un segundito ahí, espera Quédame Oye, papi, ¿yo puedo no jalarme algo aquí? Sí, papi, metamano, metamano Ah, pues está bien, dame no jalarme ¿Cómo también? Eh, casualmente no así, no así Pero fumo Increíble, ok, ok Está bien, ponen a saberle, ponen a saberle Ve, me gusta la gente abierta Así que uno, pum, pan Hablando claramente Sin, sin, sin nada malo Trato de eso ahí Que, bueno, a ver que me chequeo esto aquí Bueno Cuánto me enrolaste, 17, papi? No, una, una más, papi Tenía que comprar las moñas también Oh, oh, es verdad Oh, moñamos, eso me gusta Está bien, está bien Cabe de lo que estás hablando Papi, el Para mí es bichote de allá, papi Oh, perdona, no puede No te preocupes, no te preocupes Pues sí, pues sí, papi Yo sí El niño está aquí Ahí tiene los titeritos Tú sabes que pues Ninguno le falta el respeto Si te dices, cuéntame A la nena Que a ninguno le faltan el respeto Ni nada Y están en su meneo Tranquilito, viste Lejos de los niños, viste ¿Y tu sobrina vive aquí? Sí, mi sobrina está aquí Viviendo conmigo Viste, vamos para allí Papi, yo puedo visitarla Y eso, aquí, verdad Sí, sí Tú estás claro, tú estás claro Yo te presento por ahí Con los muchachos, viste Dígame a ver ¿Qué se cuenta? Tranquilo, tranquilo Aquí tengo un pan, amigo de las nenas Javi ¿Qué quieres hacer? Saludos Tengo allí, este Las nenas, ¿dónde cogieron? Déjame chequearla, ver Vente, vente Vente, papi Porque es que esta gente Vénganse para acá No se peguen cuando los muchachos Se lo he dicho Que los muchachos están vendiendo Y eso, vénganse para acá Por favor Ay, tío Tú siempre Vénganse por esta esquina Vénganse en esa esquina Por ahí Si acaso Ay, Dios mío Titi Ay, la pared también Yo no sé cómo tú puedes Si están vendiendo allá abajo Mira la distancia No importa No importa Para que les da brega Meterse por ahí Eso no importa Tú sabes que estos son loquitos Y no me gustan Y no me gustan Papi Mírame Papi Ven acá Que te voy a decir algo Yo sé que tú Yo sé que Tú dices que tú De eso ¿Me entiendes? Pero aquí Esto está medio caliente ¿Me entiendes? Yo te voy a prestar algo A ti rápido Lo que estamos aquí Por si acaso Tú Tú estás bien en eso Yo Sí No, no Él, él Abro ¿Qué pasa? Es que esto de aquí Está medio calientito ¿Me entiendes? Y no me gustaría Que te pasara algo ¿Me entiendes? Tú has usado algo Alguna vez O qué sé yo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Papi Te voy a dejar algo ahí A ver Guardadito aquí Ven Sí Párate ahí Era y No, al brother Al brother Ten pendiente ahí Que no se metan los guardias Ni nada de eso Entonces es el lío Si se meten los guardias Y eso ¿Qué es esto? ¿Una 40 chipetes? Sí Sí Guardate eso ahí Guardate eso ahí Porque estás aquí Viste Y se tiran Indica Indica ¿Todo bien? Hace papi Ten pendiente la entrada Ya se reguló Que no vaya a ser Que se metan Esa gente ¿Tú te acuerdas? No te duermas Ahora activo Primero Ahora porque Yo camino así Como en caldero ¿Tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas? Esta Esta está tocadita Esta tiene transmisión Y todo Yo le puse la transmisión Y todo También tiene un par de ellas Yo le puse Yo le puse Todo ese sistema Yo tengo un almero Que está bonito Venga bien Venga bien Lo estoy buscando ahí A ver El guito Papi Si mi señorina Dice que 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 Si En verdad En verdad Eres de la familia Oíste Quedo para acá Vamos para allá Vamos para allá Yo no me siento bien Por ahí ¿Te sientes bien? ¿Cómo te sientes aquí? Mira, mira Están peleando allá Papi Por eso dije Vente Vente para acá Vente para acá Vente para acá Vente para acá Mira que paso Mira que paso Ni a ti ni a nadie Le damos la mano Pues viene ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Dime Dime ¿Qué vamos a hacer? ¿Y a ti? Ni a nadie Debo plata papi Debe plata Debe plata Debe plata ¿Qué está pasando? Yo cuando debo Yo digo que no debo ¿Y a este pedazo de que debo? No papi Ya va papi Pero si lo está cobrando Si lo está cobrando Es por algo Porque él no va a hablar A lo loco ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? Dile Lo que él quiera Yo voy a seguir esperando Lo que él quiera Yo no debo nada papi Yo voy a seguir esperando Yo llegué Ven este tío Me dice que le debo plata Aquí le debo plata yo Sí papi Para llevar el cuadro Yo no debo nada Oye Me llevó un buen Pedro papi Ya Ya lo veras Anda menor Anda menor Espérate menor ¿Qué? Ay mami Vente 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 ¿Qué hizo? Al menor Se tiró una loquera ahí Vente Javi Vente Vente Dios mío Venga Vente Vente Shee Shee, ¿tú estás bien? Ay 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 ¿Tú estás llorando? Chequeando Ay Vente 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 Entra 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 Vente Vente Para el apartamento Vale Ay 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 Vealos Chequealos Ay 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 ay. Ay 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 ay. ¡Ay! 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 ¡Ven, espérate Javi! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Ya me puse nervioso! ¡Hijo mío! ¡Qué pasó! ¡Ay! ¡Ay! ¡Joder, se sentí! ¡Pero tranquilízate! ¡Qué pasó! ¿Qué hiciste? ¡Me sentí a ese tipo! ¡Joder, ven! ¡Ay! ¡Joder, ven! ¡Joder! ¡Ay, Dios mío! Tú llamaste a alguien de los tuyos, pero tú estás bien. Pero ahí está el parado. Me puse la explosión y le metí un tiro a este tipo, Dios mío. Pero llamaste a alguien de los tuyos. ¡Javi! ¿Llamaste a alguno de los tuyos? Aquí no, no, no. ¡Ay, Dios mío! Deja que Juanky lo resuelva, espérate, dame un break, estate tranquilo, viera a buscarte. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Javi! ¡Ay, Dios mío! ¡Tapiá! ¡Ese muchacho! Te soy sincero, dame un break, dame un break, dame un break que estoy bregando con esa área, pero te voy a tener que sacar de aquí. ¡Ay, Dios mío! ¡Tengo que sacar de aquí y tú sabes que para allá abajo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Tú sabes que yo te hablo fino, para allá abajo yo tengo revolución, que yo te dejo allí, pum, pam y sigo para abajo! ¡Y me voy para casa, bro! ¡Ay, Dios mío! ¡Dame, dame, dame cinco minutos, rapidito, rapidito, rapidito! ¡Se fue para fuera, se fue para... ¡Vente, vente, vente! ¡Montate, 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 vente, vente! ¡Ay, Dios mío! ¡Nos fuimos, tenemos el menor de aquí, la guagua azul! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Mapi, pero dale suave, pero fue que le metiste caliente, rápido! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Sí, yo sé, yo sé, yo sé! ¡Es el primero tuyo, mi hermano! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Anda, papi! ¡Papi! ¡Papi! ¡Es verdad! ¡Te voy a dejar allí! ¡Y no puedo hacer más nada! ¡Punta el número, un pan y diantre y metida! ¡Porque es que... ¡Aaah, papi! ¡La guardamos con la situación acá! ¡Ay, Dios mío! ¡Me puse nervioso, ¿verdad? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No llores, papito! ¡No llores! ¡No llores! ¡No llores! ¡No llores! ¡Eso se te quita! ¡No te preocupes! ¡Que algo se te quita! ¡Ay, diatre menor! ¡Ay! ¡Malo, está malo el pano! ¡Malo estoy yo que mira! ¡Me tiene todos los pies vomitados! ¡Mira cómo voy! ¡Adiatre! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Es suave menor! ¡Suave, suave! ¡Que voy por ahí! ¡Suave, suave, suave, suave... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, papi! Mira a ver si ya trae una toalla o algo de la parte de atrás de la guagua. ay papi me va a matar yo me vea checate ahí checate checate ahí a ver si hay una toalla o algo a que se limpie por lo que te vas a ir que se limpie por lo que te vas a ir que lo hice me limpie limpie ahí como quiero caer en un cacerío de frente quiero dejarlo ahí para allá menor menor suavecito estamos llegando menor oíste javi ay dios mio déjame por allí bro déjame la esquina por allí bro dios mio que yo hice javi tranquilo tranquilo todo va a salir bien la esquina ay diosito ay dios mio 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 que dios mio que dios mio esto se te va mira mira menor viste lo que hiciste menor tiene malo 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 porque tiene estas vomitando y me tiene esto vomitado menor ya está ya está menor ya está pero tú no puedes tú no puedes tú no puedes llegar así tú no puedes llegar así para llamar a mi amigo oye ustedes ready que vamos a dar el menor y tú sabes cómo estamos con esta gente de aquí si yo lo voy a dejar por ahí un pan en la esquina y y que el menor siga me entiendes ha hecho menor me va a meter por el candungo ya yo se ven o el tranquilo menor te dejo y me voy o yo menor oíte javi si seca te seca te bien seca te bien seca te bien seca te bien que te dejo aquí te dejo aquí me dan está en yo soy un bárbaro tú sabes que yo ahora aquí no la guira a la izquierda derecha a la izquierda a derecha derecha me metí contra el tránsito a fuego se siente el mejor a la izquierda a la derecha a derecha derecha de derecha d occurred sí 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 sim 30 Pepecetile ¡No lloren! ¡Me lloren! ¡Me lloren! ¿Me pasó? ¡Me lo pasó! ¿Qué pasó? ¡Callispito! ¿Tú hiciste? ¡Callispito! 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 ¡Patea a alguien! ¡Callispito! ¡Sí! ¡Pero no me has metido! ¡Yo no lo sé! ¡Callispito! ¡Pero tranquilo! ¡Respira! ¡Ay! ¡Callispito! ¡Me puse nervioso! ¡Y le disparé un tipo ahí! ¡Callispito! ¡Y esa gente que están ahí tirando tiros! ¿Quién es esa gente? ¡Callispito! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Aquí! ¡Qué fue lo que pasó! ¡Cuéntame! ¡Conocí una muchacha! ¡Me fui para acá! ¡Para el caserío de allá abajo! ¡Y! Estaban discutiendo allá! ¡Me puse nervioso! ¡Y le tiró un tiro! ¡Y estaba botando sangre por la cabeza! ¡Para esa, brother! ¿Y quién te dio un arma a ti? ¡Ah! ¡El muchacho de allí, brother! ¡Ya! ¿Pero qué caserío es ese? ¿Tú dices el caserío que está para allá arriba como para la playa? ¡Sí! ¡Por allá! ¡Conocí una muchacha! ¡Una nena, brother! ¡Y me fui para allá! ¡Y! 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 Me tengo que ir con Javi, me tengo que sacar a Javi de aquí. Por el hospital, por el hospital. Están por ahí todavía, quedan dos o tres todavía. Vente, vente, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Ay, cariñito, bro. Diablo, hermano, lo que tú hiciste. Dios mío, cuando tu pai se entere. ¿Qué tú hiciste? No sé que hay tiroteo. Mira todavía, que hay tiroteo todavía. Vente, 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 vámonos de aquí. Nos están musulmando. Pero no, no, pero no se han ido, pai. Yo puedo sacar el carro e irme. Ya, 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 dale. Vente, 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 vente. Sácalo, sácalo. Vente, 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 vente. Vente, vente, vente. Vente, vente, vente. Vente, vente, corre para el carro. Vente, 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 vente. Vente, vente, vente. No. Tu pai no está, tu pai no está aquí. No sé dónde está él. Y ya vio acá. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ve para allá! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué tu acabas de hacer? ¿Qué tu acabas de hacer? ¡Estás mentioso galletito, mime! ¡Estás mentioso! Pero cuéntame qué fue lo que pasó, cuéntame. Eh, conocí la nena y el tío vino y... Paquíate aquí, paquíate aquí. Vámonos, vámonos. Cuéntame, cuéntame qué pasó. Vente, vente, vente. ¿Qué pasó? Eh, pues me fui para comprarme los tenis que quería, ¿verdad? Y se me olvidó que la tienda estaba a trancaso, estaba allí. Y por la placita allí había una nena, estaba hablando con ella. Y después vino el tío. Y yo le pregunté a ver si me podía llevar para la tienda de tenis porque quería comprar los tenis. Que quería. Y él me dijo que sí. Y me fui para allá con él. Y había una gente allí discutiendo. Y sé yo qué, bro. Y me puse nervioso, bro. Y sacra la pintola, bro. Y aquí están zumbando y están escondidos por ahí zumbando, viste. Dile que no venga para acá. ¿Por qué te dieron un arma? ¿Por qué te dieron un arma? Dejalo un par de días afuera para que se pueda... Que me dio yo, aguanta esto aquí porque esto está caliente. Esa gente es responsable, mano. Dándole un arma a un niño, mano. Ah, man. Y le puse nervioso, le metió un tiro y estaba botando sangre por la cabeza, broder. No, no le digas nada a mi mano. No, pero si miras esto, miras ese tiroteo que acabas de pasar. No, si tú y tú tienes que ponerte para lo tuyo. Mira lo que te acabas de pasar a ti. Tienes que ponerte para lo tuyo. Bueno. No le digas, papi, men. Porque tú sabes cómo es papi, men. Tú no eres mejor. Está bien. Yo no lo digo. ¿Qué? Está bien. ¿Y ellos? ¿No lo van a decir? ¿Quién? Ellos lo van a hablar rápido, papi, porque van a matar. ¿Y ese muchacho era de ellos? Sí, ellos estaban allí. Le mataste a uno de ellos, le mataste a uno de ellos. Esa gente, tú sabes, esa gente que va a hablar, va a decir, va a empezar a hablar. No, yo creo que no era uno. Yo creo que no era de ahí. ¿Por qué? Porque él vino ahí, él estaba discutiendo con uno. Y el tipo ese de allí, de caserío, me sacó de ahí. ¿Cómo se llama él? Él me dijo que era que, 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 que un manqui, sé, po. Él es el tío de la nena esa que yo conmigo. Ella, perdona, mano. Perdona, perdona. Y tú te metes por ahí, tú te metes y te montas en carro de por ahí. Conoces a alguien ahora y te montas rápido. No, tú tienes que la nena. Es que está la nena, bro, la nena. Está bien linda, bro. Porque la nena, la nena que te gustó y eso, pero tampoco es pa' que te estén montando por ahí. Te lleven pa' otro caserío. Tú sabes de dónde tú vienes. Tú sabes de dónde tú vienes. Tu pai no es así. Tú sabes cómo es tu pai. No le digas nada, papi. Yo te invito, man. No, está bien. Yo no le voy a decir nada, pero si esa gente viene y le dicen. ¿Ah? Pues qué. Si esa gente viene a decir. Viene a hablar. Y decir que tú asesinaste a alguien. ¿Cómo se va a poner el pai tuyo? Mano, pero que no se entere de la boca tuya, mano. No, no. Yo no le voy a decir nada. Está bien, está bien. Te doy mi palabra que no le voy a decir nada. Pero si se entera por otras palabras va a ser peor. ¿Qué te hace que hay en vito, bro? Si me meten preso que hay en vito. No, tranquilo. Tú sabes que nosotros nos encargamos de eso. Y ellos no hablan. Ya, nosotros nos encargamos de eso. Nadie te va a hacer nada. No vas a estar preso. No vas a estar nada. ¿Y tú crees qué va a pasar? ¿Tú todavía tú tienes la pistola de esa? Bótala. Ya la hay. Bótala, bótala, bótala. Pero tú cojo ahorita y la boto y ya. Pero deja estar montándote en casa. Está bien que la nena y eso, pero tampoco no es para que te montes. Es un carro. La otra. No te vayas. No te vayas. Y yo también dándote armas y todo eso. Dándote pistola. Sí. Ay. Vale, está de tranquilo. Está de tranquilo. Huele a vómito. ¿Has vomitado, verdad? Está valencioso. Huele a vómito, vómito, vómito. Pero a ver. Yo me va a casa a adorcharme. Yo quería los yolas, malo. No, pero los yolas los conseguimos después. Pero mira lo que tú hiciste ahora, que es peor. Entonces nos tenemos que meter en guerra con esa gente. Uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Vamos a tener que hablar con ellos cuando tu pai venga. No sé. No sé lo que va a pasar. No sé. No sé. Pero no te digas, papi, me. Aquí ese que me dice, hay que hablar. No diga nada. Sí, eso. Mira tú. Date tranquilo. Ay, ay. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Te voy a escuchar los guardias. ¿Los guardias o ambulancia? Ay, ay. Eso se escucha como ambulancia. Ay, gallimbo, gallimbo. Llevame para casa, gallimbo. Vete, vamos para casa. Vamos, vamos. Alguien, pito, no le digan nada, papi, me. No, no le voy a decir nada. No le voy a decir nada. No le voy a decir nada. Ya, tremano, me. Date tranquilo ya. Espira hondo. Date tranquilo. Date un bañito. Cuesta. Espero que no pase a mayores. Espero que no pase a mayores. Vamos. Si, pero en la tienda estaba cerrada o algo. No, 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 no. 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 No, 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 no. Yo me voy a bañar. En pantalla. Dale, dale. Date tranquilo. Te bañe y te acuesta. Y tuve tranquilo. Eso lo averiguamos después. Dale. 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 Tú vas por ahí. Dale. Bueno, mi gente. Gracias por sus apoyos. Gracias. 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 De verdad. Por siempre apoyarme. Siempre estar ahí. Presente. Y si no se han suscribido. Suscríbase. Y dale share a los videos. Dale like. Me ayuda. Bueno, mi gente. De verdad. Gracias. 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 Nos llegamos para la próxima. Chao. ... He oекes ha filo entre estas. No. Sonido... No. No. Gracias.